¡Vamos! ¡Jueguen! ¡Vamos! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Uy! ¡Queda afuera! ¡Vamos! ¡Estos chicos están calentando! ¡Están calentando! ¡Están calientes! ¡Viene! ¡Viene! ¡Lo asusta! ¡Le da miedo! ¡Y no le da miedo! ¡Lo intimida con la mirada! ¡Lo intimida con la mirada! ¡Se la pasa el gordito, el gordito! ¡Se la quita, camarón! ¡Y luego viene! ¡Viene un choque ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se lo pasa llevando! ¡Lo golpea con la nariz! ¡El público se está prendiendo, gente! ¡El público, el público se está prendiendo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, este bicho es bueno, Henry, son buenos, Henry. Corre, te puso enojado, camarón, y viene y la tira y se la pasa el día brillando en la garra. Se la pasa, se la quita y luego viene y viene. Dios mío, la anotadora está ahí presente, viendo y calificado. La Yeli está apoyando a Henry. ¿La Abby está apoyando a quién? A todos, ya estoy apoyando. Ah, bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Aproquio! Vamos, empieza la bala. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso parece Intramuro, gente! ¡Bien! ¡Se escucha bien! ¡Eso es! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso se está prendiendo, gente! ¡Uy, Dios mío! ¡Bien! ¡Se la pasa! ¡Justo es caperoso! ¡Uh! ¡Este choque estuvo candente! ¡Viene! ¡Se pusieron enojados! ¡Se puso enojados todo el mundo! ¡Vamos, Gary! ¡Vamos, Gary! ¡Vamos, Gary! ¡Ya nos lo dejaron fin! ¡Eso es! ¡Epa! ¡Epa! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Una, dos, tres! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso se está poniendo candente, gente! ¡Uuuh! ¡La banda musical se ha puesto al 100! ¡De tantos años de experiencia, esa música se prende también! ¡Uuuh! ¡Yuh! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se la pasa a la izquierda! ¡Vamos, viejo! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Es que Chile tiene afuera! ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, camarón! ¡Hubo mucha adrenalina! ¡Mucha adrenalina! ¡Hay mucha adrenalina! ¡Viene la rebota! ¡Se la pasa! ¡Se la pasa el Chelito! ¡El Chelito se la lleva! ¡El Chelito! ¡El Chelito! ¡Vamos! ¡Cuidado, gente! ¡Cuidado que está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Cali, por favor, actualícenos! ¡Vamos nueve a ocho! ¡Ok! ¡Nueve a ocho! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos muy lejos! ¡Vamos muy lejos! ¡Uy! ¡Se la lleva a la cama! ¡Se la pasa! ¡Se la lleva! ¡Tira! ¡No lo dejan tirar! ¡No lo dejan tirar! ¡Se la cacha! ¡Se la lleva a la cama! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Vamos, Kerry! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Camarón! ¡Vamos, se la quitan, se la quitan, se la quitan! El gordito la piensa, la piensa y... ¡Ay, Dios mío! ¡Falta, falta! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos, Jerry! ¡Tú confiamos en vos, Jerry! ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Cuida su canasta, cuida su canasta! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos, Jerry! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos, Jerry! Se la pasa el camarón, camarón, se la pasa a Jerry. Viene, ay, no le ganas, yo. Vamos, chicos, a la banda, que te puche. Eso. Vamos, 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 vamos. Y, y, ay, no le echó. Ay, no, 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 no. Aquí viene Henry, aquí viene Henry. Henry la saca, Henry la saca. ¿Te la pasa a quién? A nadie. Vamos, gente, la práctica hacia el maestro. Qué onda con él. Ay, Dios mío. Tin selada. Tú. 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 Y ahora sí.